¡Oh! ¡Liwis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal este, les traigo, les traigo One Piece Burning Blood, el nuevo videojuego de One Piece que va a salir o ya salió, no tengo ni idea, pero el caso es que apenas, eso sí se, acaba de salir la demo en Japón, y bueno, obviamente como es en Japón no voy a entender nada de lo que dice, y tampoco he visto One Piece, así es que, miren, se puede dos jugadores, eh? Eso me agrada, a lo mejor luego podría ser un directito, chiquito, jugando, ok, ¿esto qué es? A ver, tengo para escoger tres personajes, voy a escoger a Luffy, se ve bien, eh, se ve bien, voy a escoger a, ¿este quién es? Ese, ¿quién demonios es? Se ve muy raro, vaya, los personajes de One Piece siempre me han parecido de los más raros, pero bueno, y aquí voy a escoger a este sujeto, que habla como niño, no sé por qué, y pues ya, ya tengo a todos, eh, creo que le doy opciones para, no, ¿qué hice? Creo que lo reinicie, maldita, se veamos rápido, a ver, va con este y este va con este, ahí está, cuadrado. Pero que lo estoy haciendo bien, va a ser ese. Bien, ¿no? Y ya después veré si hago un mini directito o algo, estaría bien, ¿no? Bueno, aquí está Luffy diciendo que es bien fuerte, aquí está este sujeto que no sé quién sea, y también dice que es fuerte, ¿no? Están muy raros los personajes de One Piece, algún día veré el anime, y a lo mejor ya será más normal para mí. Otra vez Luffy, sí, otra vez ese, ahora Ace, este no lo hemos visto, hablan mucho, hablan mucho, otra vez Ace, y bueno, no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy perdido. Pero, ¿qué demonios hago aquí? Luffy me quiere dar una tunda. Toma, toma, golpe, 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 golpe. ¡Oh, mira nomás, Papu, lo que te acabo de hacer! Mira nomás, si aparece un caracol abajo de mí, no sé por qué, pero aparece un caracol, la de ser también del anime, ¿no? ¡Wow, wow! El E1 en cuadrado y el E1 en triángulo hago algo. ¡Wow, mira eso, Papu! ¡Oh, qué genial! ¡No, no, no! Me imagino que debo tener como energía, ¿no? R1, ¿qué hago con R1? ¡Wow, con R1 hago eso, Papu! ¡Toma! ¡A volar! ¡Ah, no! Él fue el que me hizo volar, yo no hice nada. Toma esto, Ace. Ok, ahorita estoy viendo los bot... ¡Aquí está! ¡Toma, toma! ¡Puñetazo, Ace! ¡Puñetazo! Sé que se llama Ace porque está en el J-Star. También creo que se muere, ¿no? Porque... Aunque no veo One Piece, he vivido demasiado en el mundo del anime como para saber algo. ¡Toma eso, Papu! Y bueno, no sé qué más se puede hacer. Yo voy a golpear. No sé, con este también es un combo. ¡Oh! ¡Toma nomás! ¡Combo, combo, combo! No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo. Luffy, muévete de ahí, muévete de ahí. A ver, a ver, vamos a ver, Luffy. ¿Con cuál recargas Chakra o haces algo? ¡Mira, saqué a Ace! ¡Saqué a Ace! Eh... Creo que no tengo Chakra. ¡Wow, wow, wow! Vamos a ver si le podemos hacer un combo con Ace. ¡Toma, toma, toma, toma! Dice que apriete R3. Pues yo aprieto R3. ¡Aprieta R3! ¡Coño, no me deja hacer nada! A ver, a ver. ¡Wow, wow, 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 wow! No sé qué demonios acaba de pasar. Creo... ¡Wow, wow! Creo que acabo de hacer mi megapoder y yo ni he enterado... ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Toma eso! ¡Oh, Ace y su bolota de fuego! ¡Toma eso, Papu! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Se me quería lanzar sus misilitos, eh. Ven acá, ven acá. No te tengo miedo. Bueno, no sé con cuál protegerme. Así que es un problema. A ver, vamos a investigar con el protejo. Ah, con este. ¡Wow, wow! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, no. Fue él, fue él. Maldito. Ah, por el amor de Dios. Luffy está muy poweropeado. Toma esto, Luffy. Ok. Eso no se ve. Toma, disparitos. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Cambiemos de personaje. ¿Con cuál cambiaba? Eh... Ah, con este, con este. Yo quiero cambiar al otro. Al que parece mujer. ¿Por qué no cambio al que parece mujer? ¡Wow, wow! Bueno, cambiemos a Luffy, ¿no? Ah, espérate, espérate. Déjame. Estoy a prender los botones. Sí, no sé, japo coreano. A ver, ven acá, hombre de hierro. Te voy a... Hijo de su mau. ¡No! Vaya, vaya, vaya. Protégete. Ok, no. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Golpe! 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 ¡No! Protégete. Ok, ok, ok. ¡Bum, bum, bum! ¡No, no, no, no! ¡Oh, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno! Este Luffy es bueno. ¿Y eso qué es CPU? Toma, toma. Golpe, golpe, golpe. No, pero ¿por qué me haces eso, Ace? ¡Toma! ¡No, no, no! Me dio otra vez con su bola. ¡Por favor, acércate! ¿Qué Luffy no tiene ataques de largo alcance? ¡Vamos, power-opéate, Luffy! Creo que Luffy ya se está llorando. No sé qué le pasa en la cara. Toma, toma, muerto. ¡Muerto! ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh, wow, wow! Odio que saque a Luffy. No, no, me va a matar. Ya me mató a Luffy. No, no me lo ha matado, no me lo ha matado. Si es que me va a matar, quedan 28 segundos de batalla. Toma esto. Toma, toma, toma. Nadie puede contra Luffy. El público. ¡Oh, KO! ¡OK, KO! Toma eso, papu. Tómala. Soy... Digo, voy a ser el rey de los piratas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video de One Piece Burning Blood. Este, como ven, pues es un juego que se ve bastante bien. Voy a probar el modo de dos jugadores. A ver, vamos a probar. No sé qué es esto, pero bueno, ya lo probaré. Bueno, a ver, vamos a ver. A lo mejor ni siquiera se puede. Yo ya estoy diciendo que sí se puede. ¿O es otro modo? No entiendo, no entiendo. Hay que pasar si le doy así. A ver. ¿Por qué no me aparece el segundo jugador? A ver, ¿qué pasa si prendo mi otro control? Esperen, voy a prender. No, pues no se puede. A lo mejor escojo yo primero. Y luego el jugador 2, ¿no? Ah, sí, y ahora viene el jugador 2. Ok, ok. Pero hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado. Ya saben que si fue así pueden dejar su like. Suscribirse al canal si no lo están. Y compartir con sus amigos que les guste el mundo de los videojuegos. Sin más, yo soy Richard Play. Este es mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.